El gusto, el gusto de las doce Bueno amigos, ya estamos de vuelta en el gusto de las doce Hoy celebrando el cumpleaños de Félix Tejeda Ñonguito Como siempre y como es de costumbre Nosotros siempre celebramos aquí los cumpleaños de nuestros talentos Vamos a recibir llamada antes de presentar Buenas Buenas Aló Sí, ¿Cómo está? ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenas Bien, un día de nuevo ayer ¡Echa Miriam! ¿Cómo está Miriam? ¡Una plaza para Miriam! ¡Wow! Cuéntanos Miriam Felicidades a mi querido hijo Felicidades Ñonguito Muchísimas gracias Bendiciones Gracias, muchas gracias, de verdad el alma, gracias Muy emotivo Ñongo, como siempre Ñonguito siempre 096-24-2231, la de reserva Sí Y esto siempre, bueno Disculpen la tanta emotividad de Ñonguito Por ejemplo, felicítame Carraquillo, yo soy Ñonguito Mi hermano Félix Tejeda Ñonguito Te quiero y te adoro Felicidades en tu cumpleaños Gracias, gracias, muchísimas gracias Me siento, me siento muy agradecido Gracias Gracias Digo, es bueno que tú sepas que hay gente que el día de cumpleaños lo que le dé depresión No, pues yo no ¿Eh? Yo no estoy en fiesta No, no, lo tuyo es olla de depresión Ha llegado el momento de Alex En este programa, como todos los viernes, adelante, Alex García Ey, Ñonguito Sí, felicidades Gracias, mi querido Te quiero, te adoro Así, con la mano vacía Yo vengo, yo no Yo llegué primero que tú y le entregué lo mío A ver Él trajo uña Él trajo uña Sí, Alex se portó muy bien Gracias, como siempre Mi hermanillo, Alex Así es que ese tuyo uña Ah Señores, yo no salgo caminando hoy de aquí No Buscamos un asillo de ruedas Quería brillar y la brillaron La dejó en un taco Normal Lo que pasa es que yo hice una foto Donde Ñonguito era para usted y ella así Sin nada Entonces ella quería brillarme Quería tú y irme aquí ahora Normal, dime, Alex ¿Sabes que hoy tenemos otro muchacho que ya ha venido anteriormente? ¿Cómo se llama? Yael Lefler ¡Muy! Claro, como tiene que ser Es muy duro El tipo hizo hasta énfasis No, no, no Ya, ya Lefler, Lefler Ese es Yandel el otro Ah, ok Dime ya, Lefler ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes Muy bien, hermanito Bien No, bien, bien Yo le traigo una rutinita Sí, pero Si se iban a uniformar Los dos Los dos talentos Debieron decirlo para nosotros Tenemos un show Mira lo que pasa Él canta Nosotros bailamos Me recuerda a la época Cuando el Jeffrey estaba en Oye, digo, que lo conservo todavía No, no Digo, yo lo vi en un Ferrari No, el Jeffrey estaba bien Y habló con el de allá Ah, sí Está bien Tenemos un show Los cuadritos de la chulería Exacto Exactamente Si, no, lo que pasa es que Alex dijo No se apuren Vamos a poner dieta Ahora vengo con cuadritos Los trajo en la camisa Lando No, sí Ustedes saben que en los barrios Hay de todo ¿Qué es lo que no sé? Yo iba a preguntar Lo mismo Quitándole, pero sumándole Está como Harold Ya él lo dejó Dime Harold Le decía No Era de engaño Es el más o menos De los barrios No, sí Claro Lo que pasa es que Harold Tiene instalado Pentium Él tiene una Pentium 4 En la cabeza Con Windows 98 Tú le metes aquí ¿Qué procesa? No, claro Sí Claro Cuéntame entonces ¿Qué tenemos para hoy a él? Tú sabes que en los barrios Hay de todo Hay utility Hay gente que pega De todo Hay gente que son De que los más tigres Sí, sí, sí Pero yo tengo la rutinita Que se llama Tú dices que eres un matatán Pero no eres de nada Pero no eres de nada Dice que tú eres matatán Pero no eres de nada Esa frase Yo tenía años Que no lo escuchaba El matatán Sí Matatán Eso ahora ha cambiado Porque le han quitado el matatán Dice Tú dices que sí Pero no Exacto O la pampara Tú eres de la pampara Pero no Pero no Usted dice que Es campeón de boceo En el barrio Claro Dice que tiene 12 peleas Y cero derrotas Y que anda con los brazos abiertos Y que tú eres el fuerte del barrio Sí Pero nada más tuviste Un altercado en el colmado Con Ramona Por un pudín de batata Donde ella te dio Un enceldazo Que volviste al motrador Y te dejó a bimbado Tu mamá después Dice Él no ha servido más Después de ahí No Que Él después Se quedó con la queja así Le decían el peón Porque comía de lado Sí Después de eso Sí Sí Y con el malo cambio de nombre Después de eso ¿Cómo? Ahí donde le di la galleta a fulano Sí, exacto Cambia Que tú lo ves Y tú dices ¿Por qué tú te estás diciendo Un secreto tú mismo? Una referencia Claro Adelante Cuando tú vienes De tu primer viaje a Nueva York Tú sabes que te hacen un coro Fulano se fue para Nueva York El viajero Y antes de irte Tú ofreciste regalos Sí Pues ahí mismo en el aeropuerto Te esperaron Con Alibaba Ajá Dos guaguas Fueron a recibirte Sí Dice el rey del barrio Y ahí mismo tú Güey güey Entre el güey 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 Ahí mismo tú abres la maleta Dice para ver Primero llegó media vacía Y solo tenía para regalar Dos raquetas Un librito de atalaya Dos audífonos de los aviones Las raquetas no la hacen Las raquetas no la hacen ya La venden en Villa Consuelo La raquetas sí Perdón Pero ya vienes Antes tú Yo las uso todavía Yo me peino con raquetas ¿Tú te peinas? Con raquetas Ay no No con raquillas La que tú te metes la mano Aquí Sí Porque la que Todas las bodegas dominicanas Habidas y por haber Es lo primero que te encuentras Cuando tú eres Raquetas Sí La que La que usa barbuena Es peineta Ajá La raqueta La que tú metes la mano Que tienes La raqueta buena Para peinar la barba Sí Que la raqueta Perdón Que la raqueta Tiene las mismas cualidades Que la tú usas No No diga los detalles No diga los detalles Que te conozco No Él lo dice porque es raca Sí Pero tienes Hay otras cosas Claro No, no, no Pero bien, bien La tusa no hay calor Cuando tú te pones a decir Que Que tú resistes el fuego Al frío Que comes bombillo Y aguanta patazos Por 500 pesos Ajá Y un malo coro del barrio Y aprovechó Que te agachaste Y te untó fogarate Debajo del brazo Sí Dios lo fogarate Y estuviste corriendo Dos horas y llorando Mamá ayúdame Que me quemo Señores Mira el fogarate Es una realidad Oh oh Mira El fogarate es una realidad Ya no hay matica De fogarate No, lo que no hay Es maldaoso Que lo utilice No Recuerdo una vez Que pusieron fogarate En el manubrio Del baño del colegio Uy Uy mi hermano ¿Por qué es esto? Yo puse fogarate Yo estudié en el colegio Fernando Arturo de Meriño Entonces La brisa soplaba fuerte Hacia el curso Donde yo estaba Eso yo era de lo dañaba Entonces yo puse Yo puse ahí una ventana Fogarate en la ventana Donde se sentaba El profesor Y el profesor Llamado Cristino Alsequi Y cuando sopló el viento Le cayó por aquí Y el tipo Nos decía Ay Dios mío Porque es esto Yo lo puse en el escritorio Teníamos examen No habían estudiado Yo busqué uno Lo puse en el escritorio Tres días suspendidos Normal Fogarate ¿Qué es esto? ¿Qué más tenemos Mi hermano? Sabes que te hicieron Una fiesta en el barrio Añonguito Y se la van a hacer Dios te oiga Te hicieron una fiesta Porque te enteraste Que te Se enteraron Que te iba a salir Una herencia Y te fiaban En lo colmado Y estaban dinero En cerveza Y queso blanco Oye Pero fue una fiesta Fulano va a recibir Una herencia Y tutifruti El atelier Se enteró Que la herencia Millonaria Es dos colchones De cama Un videocasset Y una deuda De mil cien pesos En una compra Vente llamasada Tú dices que sí Pero no Claro Yo heredé una cadena En recibo Estaba en Peña En una compra La deuda se arrastra A mí hay que matarme Para yo aceptar Una deuda De otra vez No me importa Que yo no firmé ahí Así que No vivimos en Nueva York Ah eso te iba a decir Porque la deuda que serán La deuda que serán Son recibos De una compraventa Claro Tú lo tienes Y tú pagas Porque te den Ya lo que se empeñó Ya ya Pero ninguno Si yo lo quiero Buenas Buenas tardes Hello Hello Buenas tardes Sí Buenas tardes Solo quería llamar Para felicitar A Mr. Ñonguito Muchísimas gracias Muchísimas gracias Mi querida Que siga cumpliendo mucho Hay celebración Con la suegra hoy Oh pero claro Y ella está llegando A mi casa Con una funda negra Y en el frío Claro A la suegra no la pagas Y tú y chino Y lo bueno Es que cuando te preguntan Tú dijiste No es ayudando Un amigo Ahí se frena Y el chofer dice Mira al favor Deja tu relajo Y que no me caiga la chis Que no me caiga Por favor Ayudando ningún amigo Habladurazo Que tú sabes Que el ayudante De la huevuita Tiene que tener vista Vente a veinte Sí claro Los limones van cayendo Y dice Aguata Frena Y es emprendedor Es un emprendedor Y emprendedor Claro Señores mira Hablando de eso Yo no he visto un negocio Que deje más Que vende ajo, papa y cebolla Aquí en este país Deja mucho eso Uy Muchacho Lo deja Tadá Tadá Ahí me dijeron Conoco varias Conoco varias gente Que tienen empresas de eso Es papero Y también No pero quién Ay muchachos Tiene que estar bien Porque cada vez que hacen Una protesta Rompen los sacos Y tú ves la cebolla En el piso Y yo digo Pero no es una pérdida Esa para ti Se van a dañar Porque no No la compran Y la botan Tienen que dejar Un dinero largo Obligado Dime ya él ¿Qué más tenemos? Y por último Mi gente Tú siempre pasas Con un bulldog En una cadena De esas grandes Parado Un perro Todo el mundo Le tiene miedo A ese perro Y tú caminando Un miércoles Por la tarde A el perro Se le ocurrió Ladrales A un perro Viralata ¿Sabes qué perro Viralata? Es muy Tú le dices Pues ahí se va Excepto cuando Se está comiendo Entonces Dice que ese burdo Dice que sí Dice que sí Se puso a ladrales Pero no A una A un perro Viralata Muchachos Se dieron Se dieron un embalaje Que pararon En Bayona Fue Bayona Lejo a pie De donde sea De donde sea Puede ser ahí al lado ¿Eh? Se tuita con el uno No hermano Bayona está ahí mismo Por Dios Está en la capital Pero a la afuera O en la prolongación 27 de febrero Exactamente Pero nada más por el nombre Te da lejos Vete a pie Vete por la sofrida Bueno señores Gracias a Yael Lefler Por estar con nosotros Aquí en el gusto De las 12 A nuestro querido amigo Alex García Por siempre traernos A los amigos de Ale Muy duro Muy duro ¿Eh? No amigo Ah tú le cobras Tú le cobras Vamos a tener que hablar Eso contigo Para ver Porque no puede ser así Bueno mientras tanto Amigos Ustedes no se muevan Vámonos con un informe Del tráfico Y el tiempo Con Nicole Tamares Adelante Sabroso El gusto El gusto De las 12